Este viernes se inauguró el quinto Festival Internacional de las Artes de la Ruta Marítima de la Seda en Chuanzhou, ciudad ampliamente considerada como el punto de partida de la antigua Ruta Marítima de la Seda, localizada en la provincia de Fujian. El festival se extenderá hasta el 13 de diciembre y ha convocado a más de 1.600 artistas y 52 compañías de 43 países y regiones. Cuenta con una exposición de arte de la Franja y la Ruta, un simposio internacional sobre desarrollo artístico, una exposición acerca del patrimonio cultural inmaterial de la Ruta Marítima de la Seda y diversas representaciones artísticas. El evento se celebró por primera vez en 2014 y sus primeras cuatro ediciones atrajeron a una masiva participación de organizaciones internacionales, funcionarios académicos y círculos artísticos internacionales.